Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye No le pare a los gaytas negras You know that's so tough, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye Tú te quilla conmigo en el DM Tengo de top, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub La hierba en el aire, baby Pon el culo que baile Si te rebala te coquemos Somos Tiger antes que Kylie Tengo un par de pesos gastao Ya estoy involucrao Yo te aguanto porque tú sin ganas No porque estoy enamorado Oye, no me ligo con coro Porque le están dando con Rigo Te me moví de al lado porque tú no me quieres ver rico Después del club quedé pobre pero tú se va mi sonrico Yo no esfuerzo pa' caer bien Yo doy nota como el perico Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye No le pare a los gaytas negras You know that's so tough, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye Tú te quilla conmigo en el DM Me tengo de top, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub Si te veo con otro yo te duermo tus líos No se la capeo a coger arrepentido Tú eres mi truchita pero no confío Cuento mi dinero si duermo contigo Si te me cotizas es un desafío Alguien se cruce corrompo los míos Ustedes no dan para ni haciéndolo unío Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye No le pare a los gaytas negras You know that's so tough, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello tú te vienes, baby Why you so rough, oye Tu tequila conmigo en el DM Tengo de top, oye You know they gon' shoot When they see you go for the dub